Bueno, este video es para que toda la gente pueda tomar un poquito de conciencia. Muy bien, Pirulo. Hoy día vamos a tocar un poquito la parte seria de... Que no es lo nuestro. No, señor, no es lo nuestro. A nosotros nos gusta hablar nakana. Muy bien. Andar haciendo un montón de cosas. Pero esta vez vamos a tocar un poquito la parte seria. Y le vamos a pedir a todos que seamos responsables. Que seamos responsables los que demos cada uno en su casa, muchachos. Aportando esta cuarentena. Hay más de 400 detenidos que la policía tuvo que agarrar en la calle y meter presos. Bueno, meter presos o dejar detenidos. Entonces, seamos conscientes. Pongámosle un poquito de voluntad a todo esto. No son tantos los días que se necesitan. Pero sí son fundamentales. Por favor, le pedimos un poquito de... Que seamos respetuosos con los demás. Exactamente. Así que, forzador, cuídense, queridos. No es tan difícil. Hay gente, hay gente que tiene que la dudar para que todos nosotros podamos tener la comida. Muy bien, Pirulo. Por ejemplo, los camioneros, las farmacias. Mientras todos estamos reunidos, ellos están haciendo kilómetros, están viajando. Me refiero a los camioneros, ¿no? Sí, señor. Que en algún momento todos los dejan de lado. Porque decir fin de semana largo. El cañón no puede andar. Tiene que quedar varado a la orilla. Sí, señor. Es así, Pirulo. Ese hombre quiere llegar a su casa y estar con sus familias. Y no puede porque los hacen tarar a la orilla. Hoy día, ese hombre que en algún momento te molestó es el que está trayendo la comida a tu casa. La tuya, la niña, la de él, la del otro. Entonces, seamos un poquito humanos y atrendamos a respetar al trojino torzador. Muy bien, Pirulo. Nosotros siempre decimos, yo fui camionero en algún momento. Entonces, por ahí me duele mucho todo lo que pasa con respecto a estas. Cuando los dejan tirados o varados a la orilla porque no pueden viajar. Exactamente. Esa gente está buscando la comida para sus familias. Hoy día, quiero un gran aplauso para todos ellos. Para toda la gente que ladura, para las farnacias, para todos que están ladurando los supermercados, los entreados. Para toda la gente que tiene que estar sin poder estar en cuarentena. Les mandamos un beso grande y seamos responsables torzadores con todo esto. Muy bien, Pirulo. Hermosas palabras. Hoy dejamos un poquito el humor de lado y hablamos un poquito en serio. Un besito grande para todos, para todos nuestros seguidores y los que no lo son tan bien. Nos denos pronto a cuidarse. Chau, chau. Éxitos.